Noticia de último minuto, los bomberos voluntarios tuitean, vea usted, en estos momentos trasladan a una persona de sexo femenino al hospital Roosevelt por arma de fuego de la octava avenida y primera calle de la zona 1 de Misco. La violencia sigue imparable en contra de las mujeres, en este caso estamos viendo como pues a través de esta información de los bomberos voluntarios nos enteramos que en la zona 1 de Misco, específicamente en la octava avenida y primera calle, pues una mujer ha sido trasladada al hospital Roosevelt porque fue herida con arma de fuego. Es información de último minuto en la zona 1 de Misco, no se alarme, no se asuste si escucha muchas ambulancias y bueno, obviamente patrullas también, porque pues si usted está cerca de la octava avenida y primera calle de la zona 1 de Misco, esto es lo que ha sucedido. Por favor, no sea tan curioso, evite llegar a los puntos, a las escenas del crimen porque con esto impide que las autoridades y los cuerpos de socorro realicen un mejor trabajo, un trabajo de forma eficiente.